Filipinas ha recientemente denunciado la desaparición de los corales del arrecife de Rosul y ha señalado a China como posible responsable por la devastación de su zona económica exclusiva. Las inspecciones submarinas del Fondo Marino describieron una decoloración visible que indicaba actividades deliberadas destinadas a modificar la topografía natural del terreno. Beijing reclama gran parte de esta vía fluvial estratégica como su territorio, a pesar de los reclamos de sus vecinos y de un fallo internacional. Además, Filipinas ha informado sobre actividades pesqueras ilegales y destructivas de la milicia marítima china cerca de estos arrecifes que han causado la degradación y destrucción del medio marino. Se sospecha que las actividades de vertido han contribuido a la degradación de los corales. No obstante, China lo niega. De hecho, a pesar de un fallo en 2016 que favoreció a Filipinas en una disputa marítima, China ha seguido expandiendo su presencia en la zona. Este lugar, un tesoro natural con más de 500 especies de coral, podría desaparecer del todo si no se detiene el terrorismo ecológico en esta área altamente disputada.